No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ver los siguientes vídeos. Con su papeleta de votación, ¿sí? Se van a sacar una foto así, con su papeleta de votación y me la tienen que enviar, no quieren aprobar esta materia. El voto no es secreto, no es secreto. Me la van a enviar, ¿sí? Todos los que voten por el MAS van a estar aplazados. Los que voten por el candidato que le haga la contra al MAS van a aprobar. El voto no es secreto. Y me van a mandar sus fotografías, ¿sí? Y se van a bajar el barrijo, así. Se van a quitar el barrijo, ¿sí? No les van a decir nada porque ahí se van a sacar con su papeleta y con su voto marcada. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ver los siguientes vídeos.